Cuando empecé, la verdad es que pensaba que me iba a formar para ser profesora, pero me ha dado mucho más. Me ha dado una visión mucho más general, una visión en la que hay valores. Cuando abres la pantalla parece todo muy fácil, cuando ves tú, recibes esas clases y ves a los profesores, ves el chat y parece todo muy fácil, pero claro, te das cuenta de que es una enorme responsabilidad y hay un vértigo. Fue absolutamente bestial, porque el chat ese por el que tú escribías como alumno, ver la reacción de los que te escuchaban, el interés y las palabras de agradecimiento, te llena un montón y las dos pensábamos, jolín, lo hemos hecho y es muy bonito. Muy buenas noches. Buenos días a todos, buen día a todos, bienvenidos a esta segunda edición de los encuentros Unir Alumni en Barcelona, el objetivo que aprendamos a conocernos un poquito mejor y de paso entendamos mejor a los demás. Carlos Andreu. Un cerebro derecho puro, aquí hubiera dicho verde, rojo, marrón, rosa, negro, amarillo, naranja, negro. ¿Qué pasa? Que hemos recibido educación de cerebros izquierdos, del lado izquierdo. Si no lo veo, no lo creo. Aquí la amiga yo, sin conocernos de nada, cada una en su ciudad. Pues un día sintió el gusanito de querer formarse y saber de qué iba todo esto de la educación. Así fue como con un ordenador y una plataforma, pues no solo estrenamos un grado, sino que también estrenamos universidad con elegancia. Una inteligencia más rápida, mayor capacidad creativa, mayor empatía con el entorno, una curiosidad menos superficial, más intuición y mayor imaginación. ¿Puedo yo tener una actitud hacia los contenidos audiovisuales que favorezca todo esto? A veces pasa que nosotros nos vemos a nosotros mismos todos los días, pero no somos conscientes de la imagen que estamos dando. Si tenéis algún problema, un poquitín serio, si tenéis solución, solución honrada, me esforzaré en darle esa solución. José.Vázquez.Unir.net Este tipo de encuentros sirven precisamente para, si ya lo notas cuando estás en la universidad, cuando llegas aquí y no sé, es que da la sensación de que te conoces desde hace mucho tiempo, entonces esto te acerca mucho más y te reafirma que no te equivocaste, o sea, que estás en el sitio correcto y que además te da fuerza para querer seguir. Gracias.